bien amigos apicultores que nos están viendo del perú y otras partes y de otros países bien amigos estamos visitando un apiario de la empresa escriba y de la misma forma también para poder nosotros ya evaluar cómo va el ingreso de polen para poder nosotros trabajar esta semana o estos meses con un tema de poli queremos saber cuál es el porcentaje de ingreso que se tiene vista que también ya se están presentando algunas floraciones en este caso es la chilca es una una flor que tiene bastante néctar y polen y también que ya se están viniendo lo que son palmeras y otras oraciones que apreciamos pues que nos dan mucho polen y sobre todo también algunas plantas que son cultivables en este caso del maíz el manejo para poder nosotros aprovechar el polen es bastante fácil una vez ya acomodadas las trampas hay que tener práctica yo recomiendo mucho en este caso para las damas miren ustedes hemos puesto para poder evaluar solamente en 12 colmenas para saber qué tanto de polen se puede obtener en estos meses entonces vamos viendo ya en estas colmenas por ejemplo qué tanto podemos nosotros aprovechar las abejas son bastante dóciles porque porque están se está trabajando un tema de un sistema de lo que es genético que son bastante dóciles al manejo miren acá por ejemplo ya vamos nosotros aprovechando el sistema de poder aprovechar el polen vemos que está bastante húmedo esto es un indicador que queda a conocer que en el campo existe néctar por eso que viene bastante húmedo la tonalidad es bastante amarillenta todavía quiere nos indica de que hay presencia de tres a cuatro flores porque hay algunas pigmentaciones también ya de palmeras y también la inflación de lo que es maíz y la chilca no netamente es la diferencia nosotros como apicultores ya sabemos ya que floraciones o qué caroteno se están presentando en los polen vamos a seguir verificando acá por ejemplo cómo es el trabajo que se viene haciendo cuánto significa económicamente para cada productor yo recomiendo bastante este caso a las damas porque es un trabajo bastante fácil bastante práctico por ejemplo acá miren señores este estamos teniendo una producción por ejemplo de un polen bastante variado pero cada colmena nos está dando más o menos un aproximado entre 100 a 150 gramos por colmena esto pues nos indica que prácticamente tenemos acá dos kilos de polen en estas 12 colmenas que normalmente lo cosechamos cada dos días imagínense señores en el mercado ahorita el polen tiene un precio de 50 a 60 soles seco el cual pues indicaría pues una un aporte a la economía a la canasta familiar para que cada productor o cada agricultor tenga pues una economía dentro dentro de su producción bien amigos esto es lo que les he querido mostrar apreciar y en este sentido quiero decirles a ustedes un saludo cordial a todos los que nos están viendo y que si vamos a seguir nosotros mostrando algunos vídeos para que se puedan animar y puedan tener también su centro de producción apícola